¡Suscríbete! Nos quedamos en el museo A ver, capítulos Oh, ciudad natal La zona de cuarentena Las afueras Oh Y ahorita estamos en el museo ¡Va, que va! ¡Ah! ¡Tengo miedo! Ah, esas son las esporas, ¿verdad? Me acaba de caer el 20 Que las pantallas de carga son las esporas Bueno, va Este Nos quedamos solitos Y eso está De la cola ¡Ah, chingado! ¿Es por dónde? Ah, claro, es por acá ¡Ay, no! Esto va a estar horrible, güey Todas las estatuas y todo eso ¡Pinche Joel! Me espanto horrible ¡Ay, no! Hay clickers Fuck, estos clickers no estaban, chicos No mames Son un chingo ¡Ah, claro! Llegaron porque se... No, 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 no Ya valió No, ya no tengo balas ¡No! ¡Ah, vaya manera de empezar! ¡Me lleva la chingada! Ok Fuck Hay que irnos silenciosos, güey Porque este... Dios mío ¡Qué horror, güey! Ok Aquí hay uno En esta habitación Ahí hay otro Ahí son los dos Que me atacaron Hace ratito Ok Puta madre ¿Aquí ya había estado? Tengo el presentimiento De que no ¡Me lleva la verga, güey! Ok Ok, corre, 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 corre ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! Me lleva la chingada Necesito ese ladrillo Ok Ok, sí pudimos escapar No creí que eso fuera a ser tan fácil Creí que escapar iba a ser mucho más difícil Oh, shit Ah, miren, ahí hay otro palo ¿Cómo me vio? Si no me estaba moviendo Son dos clickers, ¿no? Molotovs, ¿cuántas tenemos? No tenemos molotovs ¿Podremos craftear una? Ah, shit No, no tenemos Tela Podríamos intentar abrir esa puerta Pero la verdad es que No sé si Ya se metió el otro ahí Fuck Oh, shit No sabía que podríamos hacer eso Nice Ah, perfecto Pues ya solo queda uno entonces, ¿no? Pero este creo que sí me lo voy a cargar a tiros ¿Por qué? Creo que son más valiosas las dagas, honestamente Esta te quitan Oh, oh Ahí está Creo que ya fueron todos, ¿no? Según yo solo había tres Ok Según yo solo había tres Así que Me voy a levantar Ahí tengo que recargar Ah, cómo suena el piso aquí, ¿eh? Qué horror A ver si no hay algo por acá Pero ¿Esto ya lo habíamos investigado? Uy, no me acuerdo Eso pasa cuando dejas pasar un día Ahí sí Ok De ahí salimos Aquí ya estuvimos Ahí hay una botella ¿Abro aquí? Digo, da igual, ¿no? Porque pues ya estuvimos ahí Sí Adiós Ahí Entramos Ah, es por acá Creo que es por acá Ok Este era el otro lado De donde salieron corriendo Tess Sí, sí Ok Va, va, va Ya entendí Ya la entendí Ya la entendí Tengo miedo Dame No sé qué fue lo que me hizo daño Pero Ah, claro Me mataron y no te regresan con toda la salud Dame aquí Sí ¿Qué? ¿Estaba de este lado? Oh Nice Pero no necesito esto Necesito para hacer molotovs Están súper chidas No sé en qué momento me gasté todas mis molotovs La verdad, chicos Bueno Este Yo creo que aquí va a estar cerrado No, está abierto Ah, está cerrado Venga Necesitamos ¿Saben qué? Necesitamos traer algo con que golpear Ah, ya tenemos tela Voy a hacer una molotov Ah Necesitamos traer algo con que golpear Porque Ah, ya agarré las piezas Sí En caso de que se nos vaya un creeper encima Sí lo reventamos con el cosito este que traemos Vamos a seguir Chicos, si se están esperando que griten mucho Yo no soy de las personas que se asusta cuando grita Yo le hago como Nunca he sido muy niña Y eso no es la excepción Ok, va Vamos a seguir Güey Los pinches vidrios, güey Vamos a tener que tener cuidado con esas cosas ¿Eso qué fue? ¿Escucharon esos pasitos? ¿Saben qué? Voy a craftear una molotov Y uno de estos Ay, todavía no podemos Nos falta cinta Ay, ahí hay vidrio Fuck Creo que es para arriba Pero vamos a ver si esta cosita se abre O algo Creo que no Parece que no Perdón que me vaya agachada Estoy súper paranoica Tengo miedo Fuck me Esos son Runner, ¿verdad? Oh, que aquí también hay vidrio Mierda Está ahí en el pasillo Está intentando entrar A un cuarto ¿Ese era el único? Parece que sí Yo creo que ahí están, Ellie Yo creo que están ahí Sí, a huevo No, Tess Madres Tess es una cabrona Me cae bien Ah, fuck, 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 fuck Tess ¿Me podrías cubrir la puta espalda, güey? Ah Güey, por favor Golpéalo Ya valió madres No, corre, 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 Joel ¡Corre, Joel! L1 Corre para escapar Por eso No mames Güey, Tess no me protege En la retaguardia Ni de pedo A ver Otra vez ¿Y si les aviento la bolota? Oh, 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 oh Güey Puta verga, güey A ver, no Lo estoy haciendo mal Vamos a agarrarnos a tiros No mames ¿Dónde están? Carga, rápido Eso era headshot La neta, eso era headshot Y no mames Oh, shit Eso estuvo horrible, güey Ok, definitivamente Necesito practicar Muchísimo más Con la pistola, men O sea, pero Cabrón No, 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 no No hagas eso, Joel No Acabo de desperdiciar un mediquit, güey ¿O no? ¿Sí logré cambiar a tiempo? Creo que sí logré cambiar a tiempo Ahí hubiera Hubiera buscado si hay primero Barritas de vida Debería de haber aquí De haber por aquí Botellas ¿Qué es esto? Ladrillo Espera, quiero ver si hay cositas No vi si había otra habitación Antes de llegar a donde estaba ese güey En... Con la puerta A ver Voy a investigar Creo que no Parece que no Sí, no, no había nada Ok, va Vamos Vámonos Vámonos de esta pinche posilga Está horrible Ya díganme que estamos cerca del Capitolio Por favor ¿Se fueron para abajo o para arriba? Creo que para arriba No, no quiero seguir entrando En este pinche edificio Vamos Neta Necesito practicar Tirar Porque sí me Sí soy muy Muy mala Necesito ¿Saben qué? Mejorarles la velocidad De recarga A las armas Son súper lentas ¿Dónde? Ok A ver, espera No veo ni madres Ah ¿Hasta ya? Vale Verga Está bien pinche Lejos Ah, caray Un momento A ver Con permiso Chamaca Quitese Es lo mismo Que dije yo Joel y yo Estamos empezando A pensar igual Bien ¿Será aquí? Ay, Dios Oh, Dios No la empujes Ah Excuse me Ay, no ¿Por qué te salgo Último? Ay, no Joey Ay, no Empezó a pensar En Sara ¿Verdad? Ah A huevo Somos unos chingones En Chinga A ver Este No he encontrado coleccionables Eso me preocupa Siento que estoy investigando Con la cola Pero bueno Ni modo Se hace lo que se puede Con lo que se tiene ¿Y podemos ver? No A ver Me encanta como camina para atrás No 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 tenemos para craftear Nada O sea Nos falta cinta Para el Para este La daga Y nos falta Tela Para el botiquín Qué bruta Desperdición Botiquín Chicos Ah, miren Balas de revólver Dice Órdenes Patrullar El área de encuentro Patrullar Patrullar El área de encuentro Asegúrate De que no haya Presencia militar Antes de llevar A la chica Al siguiente refugio Escrito Bueno Asegúrate De que la chica Este bien alimentada Y que tenga buena salud Su seguridad Es de vital importancia Pues sí Qué bruto Pero no sé Qué fue lo que lo mató En realidad ¿Por dónde hay que ir? Por allá En lo amarillo Claro ¡Amanás! ¡Órates! Quítese Que la carne de huerco No es traspasable ¡Vamos! ¿Ya? Parece que no va a haber Nada por aquí Pues sí somos Bastante chingones O sea Estuvo difícil Imagínate Tener que Contrabandear Cosas así ¡Wey! ¡Qué increíble Está esto! Podemos tomarnos Un momento Un momento Para Es que hasta Los flares O sea Esos optical Flares Están Puta madre Esto está Increíble ¡Ay! Chicos Acuérdenme Que no debo decir Tantas groserías Yo sé que va a estar Imposible Pero tenemos Tenemos que Chicos más Creativas ¿Qué? ¡Eli no sabe Nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ma! Son ese tipo De peculiaridades Que no sabes Hasta que juegas El juego Está súper chido Eso Güey ¿Cómo vives En un mundo Apocalíptico Y no sabes Nadar? O sea Es como básico En supervivencia 1.1 Además de tener Cardio ¡Guacalá! Miren Que chulo Está El río Bravo Igualito ¿O dónde está La presa De La fábrica De ¿Dónde se llama Este lugar? No creo que haya Nada en el agua ¿Verdad? La La planta nuclear ¿Dónde está? Está junto a un río Y dicen que ese río Está En Veracruz ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe Cómo se llama? Pues no Parece que no hay Nada en el agua A ver Me voy a meter Este quiosquito No Miren Así tal cual Esto 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 lo sacaron De laguna verde Así Así está El río De laguna verde Yummy Ahí lo grabaron Chicos Les voy a mostrar Un making of Van a ver El green screen De Joel y Ellie Así en laguna verde Ahí Edificio principal Bueno Espero que estos Güeyes Se hayan dedicado A limpiar La zona De Este ¿Cómo se llaman Estas cosas? De Infectados Es que Quiero decir Zombies Pero no son Zombies Híjole Lo malo Es que Nos queda Una daga Están siendo Demasiado Pinches Valiosas Esas cosas Voy a necesitar Más Creo que Voy a ahorrar Las pastillas Para hacer El del Maestro De las dagas No No Puta madre No Puta madre No No mames No mames No mames Our luck Had to run out Sooner or later No don't Don't touch me Mames She's infected La mordieron La mordieron We Joel Let me see I didn't mean for this Show it to me Oh Christ Oops Right Give me your arm This was three weeks I was bitten an hour ago And it's already worse This is fucking real Joel You've got to get this girl To Tommy's He used to run with his crew He'll know where to go No 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 That was your crusade I am not doing that Yes you are Look There's enough here That you have to feel Some sort of obligation To me So you get her To Tommy's Oh no Wey no vuelvo a decir Que me caiga en un personaje En este juego wey Chinguen a su madre No tees No tees Make this easy for me No no just go Let's fucking go Ellie I'm sorry I didn't mean for this Get a move on No No We know you're in there Carve your weapons And come out With your hands up What the fuck I can't believe we did that Stop We just left her to die Stop You stay close to me We have to move Oh man Charlie man No No I can't believe I can't believe I can't believe An person Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Mierda wey Había otras escaleras No, mataron a Tess No, puta madre Vente, Ellie Voy a correr acá No, Tess, wey Puta madre Ah, no la vi A ver, vámonos por acá ¿Qué? ¿Me vieron? Ay, no mames No me avisó esta jotería Oh, nice A ver Joel, podrías agarrar el rifle más rápido Te acaban de disparar Fuck Fuck, son un chingo, wey Puta madre Y el que venía atrás de nosotros ya fue, ¿verdad? Nos va a ver el otro carnal Cállate, Ellie Como que, holy shit Ya me viste matar un buen de veces Ah, ahí está Ah, este wey está de frente, ¿verdad? Puta madre Hoy voy a tener que ir por los que están en el otro cuarto primero Oh, no, 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 no ¿Me vieron? Creo que no No sé si aquí me ve Creo que no Ay, Dios mío, qué horror Esto está horrible A ver Esto no sé si da Ay, sí, ese wey me va a ver Ay, aquí viene este carnal Ok No sé si voy a entrar aquí Pero necesito quitarme al otro wey de encima Ahorita que vaya de regreso Ok, parece que ya Que horror Ahí viene ¿Listos? Esto va a ser un pedo Ok Ok, no nos ve el otro wey No nos ve No sé cuántos eran No sé si eran cuatro o cinco Ah, mira Venga Ok Vamos a investigar aquí No hay nadie adentro, ¿verdad? A ver si hay cosas Ay, ahí hay pastillas Vamos Necesitamos más de estas A ver, ¿dónde estaba este otro wey? Ah, porque está ahí No, ese wey no va a haber manera de sorprenderlo Sí, no ¿Estrenamos el rifle? Ay, sí Ajá Ya parece Doscientos A ver, Ellie Ayúdame a investigar Ok, creo que eso estuvo muy bien O sea, lo hicimos súper ágil todo el tiempo Pero sí quiero estrenar el rifle Aquí no terminamos de investigar Y no investigué esa habitación Antes que me fui en chinga Pero Pues la verdad es que La narrativa O sea, la historia Era lo que me pedía también un poquito O sea, a veces voy a tomar esas decisiones De Wey Te están diciendo que corras Corre Aunque Tal vez justo entras a una especie de batalla Como esta En la que O sea, no pasa nada Hasta que Hasta que Limpies el área No es como que Te van a venir a buscar ¿Me explico? Que eso es Nos saca muy cabrón De la inmersión Pero Ya estamos Déjenme ver Ay, todavía no nos alcanza Son setenta y cinco Y tenemos cuarenta y cinco Verga Son un chingo Ni modo Ah, déjenme ver si puedo fabricar algo Podemos fabricar Ah, la Molotovil y el Medikit Se fabrican con lo mismo Ahí está Ok Ya Tenemos dos, dos, dos Ok Eli Tenemos que salir De este lugar Horrible Ah, sí Venga No tenía tablón No sé ¿Cuál pasillo? No vi cuál pasillo Ay, puta madre A ver Claro, no me vieron otra vez Del vidrio De esa cosa A ver No los escucho Están algo lejos No sé si fue buena idea Venirnos por acá Oh, shit Ahí viene ese güey Puta madre Fuck, el otro güey está muy cerca Shit, 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 shit Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Cállate Uy, se tarda mucho ¿Eso no lo podremos mejorar? Se tarda mucho en matarlos Uy, ese güey está dando la vuelta No podemos dejar que encuentre el cuerpo No sé dónde está Ellie Pero creo que si ven a Ellie No pasa nada No sé Me gustan las misiones de sigilo La verdad Me estresan menos que las que te tienes que agarrar a tiros No entiendo en dónde está Uy, ahí viene uno de acá Fuck, fuck, fuck Estoy en una muy mala posición Y el otro güey va a encontrar los cadáveres Mierda Fuck 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 No hay manera de que no me vea aquí ¿O sí? Wow Fuck, 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 fuck Nos quedamos sin palo Ojalá trajeran macanas estos tipos Necesito una Un fierro Los fierros la neta es que están bien chidos Ahí está otro güey Fuck 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 Okay Okay No, no, no sé No sé qué están haciendo No sé cuál es No nos vea aquí ¿O sí? Creo que no Es que no nos los podemos agarrar madrazos A huevo hay que matar a uno sigiloso Y ya el otro lo podemos matar a tiros No ¿Dónde está? No sé si le di Maldita sea Hay más todavía, ¿verdad? No, ya no No salió la primera A huevo A ver Necesito vida Sí Ya la vi Aguántame No mames No nos subió nada de vida esa chingaderita Pues aguantaron dos balazos, ¿eh? Uno creería que de uno los bajas Pero la neta es que Quedó bien peo ese güey A ver Vamos a terminar de investigar Ah, miren ¿Qué es eso? Ah, what the fuck? Les falló ahí algo raro Venga Nos sube súper poquita vida Las barritas ¿Qué a poco a ustedes no les quita un hambre una barrita? ¿Qué clase de Hiperrealismo es este? Ok, las buenas noticias es que ya podemos correr Vamos Ya con eso estamos bien de vida No quiero usar un mediquit No después del que desperdiciamos Uh Excelente Ya podemos craftear algo Mediquit o molotov Creo que me voy a esperar para ver qué es lo que necesitamos Va Parece que ya es todo Porque según yo De aquí sí investigamos Y Acá No había nada Va Vámonos Ellie Aquí ya no hay nadie No sé por qué no les creo nada Mira, ya corremos más Eso es bueno Agachada Ay, no creo que sea buena idea entrar aquí Oh, no, no Voy a ver si hay algo por acá No creo Pero Por si las dudas La verdad es que los recursos Están Sí están un poquito escasos No hay nada No sé que no Esta cosa se amarilla Creería que habría algo ahí Ok Vámonos Esto va a estar horrible Aquí seguro va a estar lleno de infectados Oh, oh ¿Nos vieron? Corre, corre, corre Corre, Joel ¡Coño! Me caca Que a veces corre Y a veces no Creo que voy a cambiar De arma Nos quedan Tres balas Nos quedan cuatro balas ¿Clickers? No mames Ya valió, verga No hay manera No hay manera Qué imbécil es ese güey No nos escuchó ¿No volteó para acá? Le turbó Valió, virga Ya lo vio Va a venir por acá Vamos Porque solo es uno ¿No? Sí Pero O sea, si está alerta No creo poderlo agarrar ¿O sí? Está muy perro difícil La neta A huevo A huevo Creo que ya Sí Ya Venga No van a dar municiones Nada Verga güey No se ve nada Seguramente Ah, miren Aquí hay pastillas Perfecto Cinco De cinco De cinco en cinco Jamás vamos a llegar A las setenta y cinco Que necesitamos ¿Qué pedo? Yo creo que los humanos O sea, hacían de poder ver la luz ¿No? Si hubiera tenido prendida la linterna Porque yo no recuerdo haberla apagado Creo que la apagó Eli O sea Creo que más bien me apagaron la luz Oh, esto está súper creepy Este lugar está bien cabrón, chicos Está bastante terrorífico De hecho No sé si hay más No sé si hay más güeyes O sea Ay, Eli Quítate, Eli Eli ¿Quiero bajar? Eli Eli Hazte a un lado, chamaca No, no veas el Oh, qué la verga Vamos a dar la vuelta ¿Cómo estorba? Quiero ver si aquí adentro hay cositas Wow No mames No mames ¿Dónde está? A ver Joe, le tienes que enseñar a nadar ¿Cómo que no sabe nadar? Ok, ya No veo nada Ay, Dios mío Ok Tiene que haber una manera De que la podamos llevar Mantén Para sumergirte ¿Cuál? ¿Ese botón cuál es? ¿Este? Oh Oh Nice ¿Y cómo vuelvo a salir? Digo, porque supongo que me puedo quedar sin aire, ¿no? Ah, miren Podemos pasar por aquí Ah, no Está cerrada la puerta ¿Cómo vuelvo a salir? ¡Sala, respirar! A ver Por acá Oh Ok, ok Verga Espero que no haya infectados en este lugar Si no, esto va a estar súper terrorífico Fuck Hola, Eli ¿Cómo le haremos? Ah, ya está acá Ah, miren Ahí hay un Seguramente tiene una nota Sí Ah, encontré una linterna Bien Sí, mira Todavía funciona En el área ¿Dónde diablos está este tipo? Llevo más de dos horas Esperando mientras sudo la gota gorda Sigo pensando que veo algo moverse entre la sombra Siento que un acechador saltará sobre mí en cualquier momento Le daré otros quince minutos Y luego regresaré No, pues no regresó Claramente Oh, shit Pero eso ya son otras personas, ¿no? Eso parece Ok Pues podríamos ir para allá O para acá No, para acá no hay nada Eli Ah, podemos pasar por allá A ver, espérame un momento No te voy a dejar, Eli Pero no grites así que me espantas ¿Qué es esto? No importa Tal vez podemos usarlo Ah Pues Sí, pero primero Necesitamos otra cosa ¿Qué es esto? Ah, mira Entonces ¿Cómo? Ah, salgo, güey O sea, neta ¿Cómo le hago para salir a la superficie? Está medio orizo el control O no he encontrado ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es usar esa cosa Pero Entonces ¿Por qué se puede ir para acá? A ver, voy a investigar por acá primero Veamos No Solo voy a ver qué hay aquí No le contestamos Bueno En nuestra defensa Ya le habíamos dicho que en él Dios Ya me atoré No Me atoré Güey Güey No mames No sé si Joel se ahoga ¿Joy se ahogará? Ok, aquí no hay nada ¿Qué es esto? Ah, no mames Colgante Vamos No sé si hay más cositas aquí Parece que sí Vamos Ah, ya vi Ya vi Ya vi Bueno Bueno Estuvo bien Estuvo bien entrar aquí primero Ok Había una especie Como de tablita de madera ¿No? Yo creo que con eso Podemos subir a él y encima Estaba por acá Estaba por acá, ¿no? A ver Esto está medio complicado de empujar Ahí está A ver Señorita Por favor Necesitamos señalarle nadar Chicos ¿Ven? ¿Ven? Esta es la demostración clara De que Jack no tenía que morir ¡Sí cabían los dos en la tabla! Hashtag Sí cabían los dos en la tabla ¿Qué? ¿Cómo me subo? Ah Nada, solo soy imbécil Ok Yo creo que sí va a haber infectados Porque si hay esporas Seguro hay infectados, ¿no? No hay nada aquí Ah, miren Un mediquit ¡Buenísimo! Ya ven Qué bueno que no nos gastamos En hacer la molotov Bueno ¿La hacemos o no la hacemos? Sí Ya Oh, shit Sí, definitivamente Ay, nos vamos a encontrar algo horrible aquí Mira Es un pasaje de las luciernas Shit Esto va a estar horrible ¿O no? ¿Ya es la salida? No mames A huevo Creí que era un hoyo Ya sé Ah, qué trolls Hey, look Um About Tess I, I don't even know Here's how this thing's gonna play out Hmm You don't bring up Tess Ever Matter de fact We just keep our histories to ourselves Secondly Don't tell anybody about your condition They think you're crazy We'll try to kill you And lastly You do what I say When I say it We clear Sure Repeat What you say goes Good Pues sí Imagínate el estrés De tener que cuidar Una morrita A few miles north Of here The fellow there That owes me some favors Good chance He could get us a car Okay Let's get a move on Damn 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 There we go Animal Yeah It'll be faster to go through here Que bonito Man Wait Qué lindo So Nothing It's just I've never seen anything like this That's all You mean the woods Yeah Never walked through the woods It's kind of cool Mundo cámara Juego ¿Cuál es la diferencia? Qué raro Bueno No entiendo muy bien Cómo funciona esto Oh Wait Why can't you... Why can't you... Why can't you... Why can't you... Why'd you drop you off on us Well maybe she's better now Well maybe she's better now Well maybe she's better now I don't mean to upset you But your friends' chances of survival Weren't too high to begin with She's a lot tougher than the film It don't matter Cause I doubt I can get either one of us Back into the city in one piece Oh, ok, nice Nos vamos a hacer un tecito de azalea Para ponernos bien retemamados Que por cierto, ¿cuántos tenemos? 55 ¿Nos podríamos subir la salud máxima? ¡Wey, porque es el más caro! O este Reduce la oscilación de arma de 100 A 50 No mames, está bien bueno Uso una dega para llevarte el agarre de un chasqueador Ah, ¿no nos permite hacer más? Creí que podríamos hacer más Ok Vamos a mejorarnos esto ¿Ven? Bien mamados A la madre Es la primera vez No enciendes la molotov, Joe Por favor Buddy ¿Qué viste? Hay algo Vamos Vamos ¿Qué es esto? Un pedazo de tela No sé por qué, creí que era una nota Y yo Wow, qué bonito está esto Lo estoy disfrutando muchísimo Esto se ve espectacularmente hermoso Estas no Estas no Estas no las puedo hacer, Tecito Bueno Bueno Vamos a ver Ay, qué chido Saben que estoy a punto de decir Me está empezando a caer bien Me está empezando a caer bien Eli Pero Ya Ya no lo voy a volver a hacer No lo voy a volver a hacer Porque en cuanto lo digo Matan al personaje que me cae bien Ah, va a estar cerrada la reja Entonces, ¿no? A ver Vamos a intentarla abrir Ah, ya no nos deja intentarlo Sí, no creo que hayamos podido La verdad A ver ¡Hell yeah! Las armas cuerpo a cuerpo Mejoran matando a los enemigos De un solo golpe Pero la mejora tiene una durabilidad limitada Güey, tiene unas Como Tijeras amarradas Receta desbloqueada Mejora cuerpo a cuerpo Presiona para ver ¡Ah, huevo! Oh Ok, ok, ok Ya ¡Ah, huevo! Está bien chido este trip O sea, tenemos un golpe mortal Y un chingo de madrazos, ¿no? Ah Ok, tenemos que pasar por allá Vamos Por un momento creí que me iba a haber hecho daño Pero no Ahí está Ok Entonces Esta cosa la tenemos que poner En la cachita Aquí Y Y la pasamos De una cachita A otra Bueno, ya Vamos a hacer esto Vamos a hacer este trip ¡Oh, Ellie! Ahora este para atrás Aquí así ¡Uy! ¿Se llega? ¡Ay, apenas! ¡Oh! No, bueno No sabía que eso podía pasar Pimiento ST es mío A ti Te gusta Bueno Como pueden ver Pimiento ya va a empezar A sabotear el stream Ok Eso no me había pasado ¡No! ¡Wey! ¡Se cayó de la nada! ¿Qué pedo? ¿Me ayudas a pasar? ¿Sí? ¿Me ayudas? Oh, y todavía traes carita de dormido Traes carita de dormido Espérate Se enoja cuando le agarro la cara No le gusta Ya Es más fácil pasar rápido No he encontrado coleccionables Eso me preocupa Siento que estoy investigando con la cola Pero bueno Ni modo Se hace lo que se puede Con lo que se tiene No le gusta